¿El Consejo del Prado? Gracias, señor Presidente. Comparto plenamente las palabras de la Consejal Piñón. Lo que me llama mucho la atención, y no puedo evitar mencionarlo porque no me callo más de estas cosas, es si entre los concejales y el oficialismo, el Ejecutivo y todos sus funcionarios no pueden articular para tapar los pozos o para cortar el pasto, ¿qué herramientas nos van a acercar o nos van a brindar para que podamos desarrollar este proyecto tan interesante para Monte? Entonces yo digo que por ahí hay muchas invitaciones de que nos acerquemos a un área, que nos acerquemos a otro área, que ellos van a venir, que no van a ir. Recién en el punto anterior tratamos los innombrables, en cantidad de puntos de pedidos de informe y proyectos de resolución que no se respondieron y no se cumplieron. No podemos seguir, como dijo la Consejal Piñón, levantando la mano y aprobando un documento que va a quedar dormido cuando ya pasaron dos años y medio de gestión. Y todavía no hay respuestas, pero no hay respuestas muy concretas, por ejemplo, en cortar el pasto, en el mantenimiento de espacios verdes. No hay respuesta al mantenimiento de las calles, no hay respuesta al plan de bacheo. Yo creo que tenemos que tomarlo, como dice la Consejal, con un compromiso mucho más allá del Ejecutivo y mucho más allá de los funcionarios del Ejecutivo, porque en definitiva ellos son los que responderán o no a las políticas que quiere implementar este gobierno, que claramente están del lado en el que el vecino lo necesita y ellos no se presentan. El vecino sigue solicitándonos que le solucionemos cosas que presentamos en las primeras sesiones del 2015. Nos siguen pidiendo los mismos arreglos de calle que presentamos los primeros días del 2016. Y estamos hablando de ir un paso más adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo, vamos para adelante, pero vayamos en serio. Basta de promesas vanas porque así no va a funcionar. Gracias, señor Presidente. Gracias, consejero. Gracias. 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 Gracias.